Las maneras de organizar la economía van construyendo un nuevo paradigma también. De eso se trata la economía social. Para hablarnos al respecto estará licenciada Gisela Barrio Nuevo. Bienvenida, Gisela. Gracias por estar acá. ¿Se está construyendo una nueva economía a partir de la economía social? Sí. Si bien esto ha tomado auge en los últimos años, sobre todo mediáticamente, esto data de muchos años atrás. Lo que ha pasado es que a partir de la crisis que se sucedió en el 2001 en el país, ha habido como un resurgimiento y ha habido casos emblemáticos que han sido mediáticos. Entonces, digamos, se ha tomado un mayor conocimiento dentro de la sociedad. ¿Qué es la economía social, Gisela? La economía social es un movimiento que plantea una lógica de producción, de consumo, de distribución de los productos, de las mercancías, alternativa a lo que uno conoce como la economía capitalista, la economía de mercado, la economía que plantea la maximización del beneficio y la acumulación del capital como el objetivo primordial, digamos. Dentro de la economía social y solidaria, se plantea también el ánimo de lucro, pero, digamos, el objetivo no se centra en la acumulación del capital en sí misma, sino que se le da privilegio o se plantea como algo primordial el bienestar de los agentes que componen esa economía social. Mencionabas que en el 2001 quizás fue cuando inició y muchos tenemos el recuerdo del trueque que cobró auge en ese momento. Exactamente. Ese es uno de los mecanismos que se caracterizan a las distintas entidades de la economía social. Digamos, en el 2001 se plantearon casos emblemáticos y los estudios, diversos investigadores que hay, especialistas en la temática, plantean que desde el 2001 hacia la actualidad, el crecimiento de las entidades que componen esa economía social ha sido exponencial a partir de ese momento. O sea, no es que se concentra solo en el año 2001-2002, sino que hasta la actualidad, en estos 16 años, ha habido muchas entidades que se han sumado a esa economía. La causa en general se plantea como, en respuesta a momentos críticos, sobre todo de la economía, los diversos trabajadores intentan buscar una alternativa de supervivencia y plantean estos mecanismos, como vos planteabas, el del Club del Trueque. Otro de los, digamos, lo que más caracteriza a la economía social y que por ahí uno ha escuchado mucho más es el caso de las empresas recuperadas, la lucha de los trabajadores que se ven ante la finalización inminente o la desaparición inminente de una firma, de quedarse sin su fuente de trabajo. Entonces se plantea esto de, vamos a seguir trabajando, vamos a tomar la fábrica y vamos a generar nuestra propia fuente de trabajo. Así se van constituyendo, bueno, las empresas recuperadas, las cooperativas, las mutuales, a las que vos hacías referencia. Estamos viendo imágenes de espacios que ocupan la Universidad Nacional de Río Cuarto, la proveeduría, en la que participan muchísimas instituciones de este tipo. La gente de alguna manera se va familiarizando, va confiando también en este tipo de empresas. Exacto, porque digamos, uno en general se asocia a las entidades de la economía social como entidades que surgen solo en un momento crítico y en eso hay una visión dentro del paradigma de la economía que dice, bueno, es necesario que existan estas entidades porque es necesario que alguien se haga cargo en un momento crítico de esa masa de gente que se queda sin trabajo, que se queda sin ingreso. Sin embargo, hay otros autores un poco menos ortodoxos que plantean que no, que en realidad estos movimientos, como lo que pasa con la proveeduría de la universidad, se prolongan en el tiempo porque la gente elige ese estilo de vida. Es un estilo de vida que privilegia el bienestar de los... Va descubriendo los beneficios. Exactamente, y no todo redunda en el beneficio económico y en la rentabilidad económica, más allá de que se busca un margen de ganancia, obviamente, en el caso de la proveeduría también, no es ese el objetivo primordial. El objetivo es que los distintos actores puedan, tengan accesibilidad a esos productos, que se trata de productos ecológicos, no hay un porcentaje de ganancia exagerado, sino que es un margen de ganancia que te permite subsistir en el tiempo, pero no aprovecharte del dinero de los consumidores. Y bueno, y en ese sentido nosotros creemos también, desde la facultad, nos participamos, tenemos un proyecto sobre economía social, creemos que hay que ir en ese sentido, de plantearlo no solo como una alternativa que surge en una instancia crítica, sino que tiene aristas como la arista cultural, la ecológica, el cuidado del medio ambiente, que debemos tratar de prolongar este tipo de movimientos como alternativa al movimiento capitalista. Una alternativa que, según parece, llegó para quedarse. Exactamente. Creo que en ese sentido deberíamos tratar de avanzar y bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena desde la facultad de económicas, que digamos es un entorno hostil a veces, porque en las facultades de económicas hasta la currícula está programada de otra manera, pero bueno, creemos que tiene que tiene sus beneficios y que se puede prolongar en el futuro. Muchas gracias, Gisela, por este tema que compartiste con nosotros tan interesante. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes. La segunda semana que viene el nuestro programa. Gracias a ustedes.